Ahora a Miss Portuguesa, Isabela Rodríguez. Isabela tiene 25 años de edad. Estatura, 1'78". Sus medidas, 82'62'90". Miss Portuguesa, Isabela Rodríguez. Desde el atelier del diseñador Franco Montoro, surge este traje de gala. Blanco puro de corte lineal, con abertura frontal, elaborado en keb de ricamente esbordados en cintas de cristales de vidrios y perlas. Los accesorios también son de Franco Montoro. Y ahora, recibimos a Portuguesa. ¡Bienvenida, Miss Portuguesa! ¿Ya tu compañera respondió? Es ahora tu turno. ¿Qué tal la música? Merengue. Electrónica. ¿Sí? Ok. De convertirte hoy en Miss Venezuela, automáticamente comenzarás a ser un modelo a seguir por muchos. Sobre todo, las jóvenes y mujeres de nuestro país, ¿cómo utilizarías el poder de tu voz para mejorar la vida de otros? Bueno, yo creo que este poder ya lo tengo. El simple hecho de llegar a la zona de la comunidad donde vivo, José Félix Rivas, zona 7, y ser ejemplo de motivación para muchas niñas, yo creo que ya eso es un logro. Como dije en el primer día del casting, pasar por las calles de mi comunidad y escuchar a las niñas decir, oye, yo quiero ser como Isabela. ¡Ay, no! Yo quiero ser como Isabela. Eso es motivo de que estoy siendo ejemplo para todas esas niñas y yo creo que es excelente. Yo creo que de granito en granito vamos aportando y podemos marcar un antes y un después en la sociedad. Muchísimas gracias. ¡Solidaridad es un valor, un sentimiento que como Miss Venezuela nos mantiene unidos en todo momento! 18. Miss Venezuela 2018 es Miss Portuguesa! ¡Felicidades portuguesa! ¡Tenemos nueva soberana! ¡De petales para el mundo! ¡Así es! ¡Venezuela ya tiene su reina! ¡Y es Miss Portuguesa! Ella lo dijo Que petare para el mundo ¿Se lo imaginan? Pues si lo imaginamos Mariem Velasco Nuestra Miss Internacional Brinda honores Iberusca Corona Nuestra nueva Miss Venezuela 2018 Todos queremos por supuesto Escuchar tus primeras palabras Ya como Miss Venezuela Oficialmente es así Bueno, a ver Primero quiero dar Gracias al Rey de Reyes A Dios Sin él sé que nada de esto hubiese sido posible A mi familia, a mi mamá, a mi papá Quien me han inculcado principios y valores Y yo sé que todo lo que he logrado hasta ahora Es gracias a ellos Mis hermanos Toda, toda mi familia Y por supuesto a la organización Cisneros Y a la organización Miss Venezuela Por darnos esta oportunidad No solo a mí Sino también al resto de mis 23 compañeras Cualquiera de nosotras Como dice la canción Podría ser Miss Venezuela esta noche Muchísimas gracias Pero en este, el 2018 Lo has logrado tú Y ahora eres Venezuela En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta No, 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 no